... ...en trabajos anteriores también, pero como habéis podido ver, es una película que está hecha fuera de la industria, o bueno, de esa industria inexistente a mi entender, del cine vasco, ¿no? Pero bueno, de ese pequeño conglomerado de productoras y, bueno, gente que está trabajando en el cine vasco, esta película es más una película individual. Esta película en un principio no tenía intención de terminar siendo lo que ha sido, y por eso es una película que se ha ido haciendo a medida que he ido rodando, sin ninguna intención de hacer un cine con una identidad, ¿no? Y para resumirlo un poco, por ahí viene el título de la película, que es un título que está escrito en Esperanto porque generalmente suele pasar en todas las cinematografías que al cineasta se le pide identificarse, como en este caso tú estás diciendo cine vasco, a otro se le dice, bueno, cine español, luego cine español, cine gallego, lo que sea. Yo en ese sentido creo que el cine es cine y esta historia habla de cruceros, habla de Nosferatu, habla de escritores irlandeses y no sé. A mí me gustaría pensar que no tengo por qué poner un sello de identidad o un sello geográfico al trabajo que estoy haciendo. Como no se lo pido a las películas que veo, me gustaría que la gente también, pues eso, pues viera las películas sin esa referencia, ¿no? Que simplemente vea una historia de cine. Hola, quería saber en primer lugar si el tema del suceso de la profanación de la tumba de Burnau se coló mientras el proyecto estaba en desarrollo, o si fue, digamos, un poco de lo que partió, y justo que se habla un poco del tema de la referencia geográfica, creo que, digamos, si ese tema del suceso con Burnau apareció de repente, es como muy interesante toda la coincidencia, porque me pareció muy loco que haya aparecido justo un apellido vasco, que creo que es Berratúa, igual la persona que encuentra, Luciano Berratúa, pero bueno, el apellido lo es, pero él no, él es un historiador, un experto en Burnau, precisamente. Ah, ¿no es vasco de apellido? El apellido sí lo es, pero él creo que es madrileño, o, bueno, vive en Madrid, vamos, sí. Quiere decir que es un historiador del cine y sobre todo es un especialista en Burnau. Luciano Berratúa es realmente el mayor especialista mundial en Burnau y buena parte del cine alemán de los años 20. De hecho, todas las restauraciones que se han hecho últimamente de Burnau han pasado por sus manos. Incluso la restauración de Metrópolis, la copia que se encontró aquí en Argentina, ha pasado de alguna forma también por su consejo, realmente porque se ha convertido en un especialista en cine alemán de los años 20. Y Burnau, en su obsesión, publicó en su momento dos volúmenes muy voluminosos sobre Burnau y a partir de ahí, cosa rara, pues los alemanes han acabado confiando en un español de apellido vasco para confiarle todas las restauraciones de las películas de Burnau. Pero bueno, quería hablar primero de si se coló el tema de la propagación de la tumba y después si tuvo algún tipo de dificultad del tema de la escena de esta figura vampiresca con los Ray-Ban que entra o si es una tumba distinta o algo. Bueno, te cuento. En principio toda la película es así. La película surge en un crucero. Yo tenía la intención de hacer una pieza corta sobre cruceros, sobre cruceros contemporáneos, sobre la vida en los cruceros, ¿no? Una película completamente documental y observacional. Y bueno, nos dimos cuenta que la gente cuando va de crucero hace la vida, digamos, dentro del barco y por las noches nadie subía cubierta. Y enseguida pensamos, joder, esto parece un barco fantasma, ¿no? Nuestra sensación era, esto es un barco fantasma y parece un decorado de cine enorme que está a nuestra disposición. Y ahí es cuando surgió la idea de hacer algo como un barco fantasma, un vampiro que camina por el barco y a partir de ahí es cuando surge la idea, bueno, la idea, no la idea de hacer esta película, sino de seguir rodando cosas, de seguir grabando. Y no solo el epílogo, que el epílogo de la profanación de la tumba de Murnau, nosotros nos enteramos cuando tenemos la película acabada. Nosotros teníamos la película acabada, estábamos, bueno, planteando ya la postproducción de sonido, haciendo la música y de repente yo leí en un periódico esta noticia. Y la dejé pasar dos o tres días y la comenté con la productora, le comenté, joder, mira, ¿esto qué ha pasado? Como que curioso. Y ahora de dos o tres días dije, no, no, ¿esto qué ha pasado? No, hay que ir a Berlín a grabar esto porque es el final perfecto para que Flores Balcón, pues, de cierta manera, se vengue de Murnau, ¿no? Y así como pasó eso con el epílogo de la película, ha pasado con otras partes. Yo no soy ni un cinefilo ni un experto en cine. Y cuando conseguí una copia de NOSPERATU en HD, me di cuenta que era una copia que venía tintada. Y yo en un principio pensé que eso era un error. Hasta que me puse a investigar sobre las películas tintadas y me di cuenta, pues, bueno, lo que cuenta la película, ¿no? Toda la historia aquella de las películas tintadas y me pareció también una cosa muy atractiva y la introduje en el guión, como introduje la historia del You of Orlova, el barco este que está a la deriva, es una historia del 2012. Entonces, la película ha seguido haciendo así, pero sobre todo porque es una película que he hecho yo y que he disfrutado mucho haciéndola. Yo en ningún momento tenía pensado que esta película fuera ir a Rotterdam o viniera aquí a Baciti. Y seguramente si hubiera tenido eso en mente no hubiera hecho esta película, hubiera hecho otra cosa con otro tipo de planteamientos. Y respecto a lo de la tumba de Murnau, pues fue muy curioso porque fuimos allí a grabar y dijimos hasta que nos echen, nos ponemos a grabar y llegará un momento en el que aparezcan dos policías alemanes y nos larguen de aquí. Entonces fuimos como poco a poco acercándonos, sacando la cámara. En un principio la escondíamos un poco entre unas plantas, árboles. Luego ya como nos vinimos arriba fuimos sacando la cámara hasta que decidimos, bueno, pues vamos a hacer la entrada a la tumba. Es la tumba de Murnau, es la parte de atrás. Y no apareció nadie. Quiero decir, ¿eh? ¿Tiene la cabeza? Eso no lo puedo decir, eso es el secreto. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Sí, sí, no, utilice el micro. Mi pregunta, quizá está respondida con lo que acabas de decir, pero el parentesco en el horror entre los cruceros y la nave de Nosferatu es inconsciente o consciente. Bueno, hay gente que dice que le parece mucho más horroroso un crucero contemporáneo que Nosferatu, ¿no? En un principio yo tengo que confesar que mi idea a la hora de plantear este documental sí que iba un poco por ahí, ¿no? Entrar en un crucero y ir un poco con esta mirada del antropólogo un tanto listillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ponerte allí con tu cámara a observar qué es lo que hacen los demás. Pero siempre desde esta un poco atalaya del que se cree que puede mirar por encima del hombro a esa gente que está, bueno, pues pasando su tiempo allí y que ha decidido que su oferta de ocio es esa, ¿no? Y esa es una cosa de las, bueno, una de las ideas que en un principio también me gusta recalcar. Que yo en ningún momento, aunque lo que sale ahí, pues todos podemos tener nuestra opinión sobre las bailarinas eróticas bailando a la noche y todo este tema, ¿no? Pues bueno, cada uno tiene su opinión. Quiero pensar que no he hecho una aproximación mirando por encima del hombro a toda esta gente que ha escogido este modo de divertirse. Porque a mí, sinceramente, si alguien disfruta yendo a clases de salsa, disfruta pasando toda la tarde en el bingo en un barco o disfruta tomando el sol, me parece muy bien. En el fondo lo importante es disfrutar. Ellos pueden pensar lo mismo de el tío este raro que se ha metido con una cámara, ¿no? Que está aquí grabando de noche donde no pasa nada y ha hecho una película que, bueno, que a mucha gente le puede parecer horrible o su porifera. Entonces, sí que es verdad que hay como una aproximación en un comienzo y hay una, a la hora de escoger planos, los escoges con una visión irónica muchas veces. Pero bueno, me gustaría pensar que no lo hago mirando por encima del hombro. ¿Más preguntas? No, es que realmente creo que está en las preguntas que te han hecho también, pero que realmente es haber ese momento en el cual ese documental sobre, observacional además, sobre cruceros, se transforma y da el salto y descubres la figura de Murnau o de Nosferatu. Es decir, ¿qué te lleva a atreverte a dar ese paso que es todo un salto realmente, que es una especie de salto casi sin red y que en la película resulta muy sugerente, pero que imagino que para llegar a él ha habido todo un trabajo previo de documentación y ese momento en el cual decides, bueno, puedo enlazar esta historia con esta otra historia. Digo, ¿cuál fue ese momento? Es un momento muy claro y es en el momento en el que decidimos empezar a grabar a esta mujer por esta cubierta, estos escenarios que además tienen una iluminación que parece también de filtro, como está todo como teñido de rosas, amarillos, verdes, una iluminación cambiante. Yo tenía en mente lo que os he dicho, como un fantasma, un vampiro que vaga por una cubierta. Cuando, justo antes de hacer el crucero, yo leí el libro de David Foster Wallace, una cosa supuestamente divertida que nunca volveré a hacer. Entonces, al volver del crucero con la idea esta de los vampiros, dije, bueno, voy a volver a releer Drácula, que es una novela que leí, una edición juvenil para críos, y para mí fue un gran descubrimiento. Descubrir Drácula otra vez y la estructura con la que está narrada Drácula, que al final, después de muchas vueltas, ha sido la que ha quedado también, ¿no?, para contar esta película. Pero el click definitivo fue cuando leí la historia de la mujer de Bram Stoker, Florence Balcon. En el momento que empecé a leer la historia de esta mujer, me di cuenta que a la mujer que habíamos filmado en el barco era Florence Balcon. Y a partir de ahí ya empecé a crear este artefacto, ¿no?, y a empezar a documentarme, y en esa documentación, de repente, descubrí que fue novia de Oscar Wilde. Y más adelante descubrí que, bueno, había en el Tom and Crouse en logías masónicas y todo este tipo de cosas. Entonces, sí que ha sido una película que ha ido surgiendo a medida que la he ido haciendo, y que, bueno, para el espectador, pues no sé, pero para mí, a la hora de hacerla, por lo menos, ha sido muy divertida, porque he aprendido mucho, ¿no?, todo esto que comentabas de leer, documentarte, encontrar cosas, el libro que has comentado de Berriatuá, que yo no conocía, y de repente, leer cosas de la Filmoteca de París, cuando Berriatuá descubrió dos copias de Murnau, pero que tenían alguna anomalía, entonces las puso una muy violeta. Bueno, pues es un trabajo casi como detectivesco, que, bueno, que por lo menos para el realizador en este caso, pues es muy atractivo. Creo que tenemos que terminar. Empecemos la próxima sesión. Os pido un aplauso para Coldo. Gracias. 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 Gracias.